Pues venimos entrando a Vía Santa Fe en donde está la tienda de Apple en México, la Apple Store oficial y pues aparentemente hay reportes de que ya hay mucha gente formada porque hoy sale a la venta el iPhone X, entonces vamos a ver qué tal está esto. Bueno, eso que vieron es adentro, hasta allá en la noche había 150 personas formadas, ahorita hay alrededor de 200, 250 y bueno esto es en la entrada de Vía Santa Fe. Está a punto de abrir la tienda en unos minutos 8 de la mañana, 3 de noviembre, ahí están ya echando porras, ahí está proyectada una imagen de Face ID en la gran pantalla que tiene esta tienda acá en Vía Santa Fe. ¡Volverha! 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 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luchita es la primera persona que compró el iPhone X en México. Luchita, ¿cómo se siente? Se siente muy bien. Estoy feliz, finalmente lo comprimon. Amigos, estamos aquí con Arturo Delgado, que no se llevó uno ni dos, sino varios. Arturo, ¿qué onda? ¿Qué hora llegaste? ¿Lo apartaste? ¿Cómo estuvo? Lo aparté desde las 2 y 7 de la mañana del día 27. Estuvo cañón conseguir, ahora sí, cuatro teléfonos. Me metí en rapidísimo y se logró conseguir estos cuatro teléfonos. Aparte, mi familia está allá para comprar más. Estoy emocionado, estoy emocionado. Muy contento entonces. ¿De qué color compraste? Compré cuatro negros de 64 yenes. Muy bien, felicidades. Ahí está, de los primeros también en tener el iPhone X en México. ¡Mientos! Pues aquí, en el lanzamiento del iPhone X en México, primer día que lo venden, llegó Dana Paola. ¡Hola! ¿Ya tienes un ratito usando el teléfono, no? Ya unos cuatro días más o menos y en realidad fue súper fácil de aprender. Todavía me costó que no tuviera el home button, pero estoy feliz. Él tomó fotos maravillosas y yo que soy súper fanática y creo que, o sea, mis 250 megabytes ya valieron. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿qué onda? O sea, ¿a qué le sacas más por el hecho? ¿Cámara principal? ¿A las selfies? Yo creo que el portrait selfie. O sea, es algo que ayuda mucho también, obviamente, son 7 megapíxeles que tiene el front de la cámara y para una que es muy amante de las selfies, tener esa posibilidad es maravilloso porque puedes jugar muchísimo más. O sea, el poder tener ahora, bueno, con el iPhone 8 lo vimos que puedes cambiar el color de la luz y el que puedes hacerlo como estudio y así, y ahora poderlo hacer el selfie, bueno, me morí, es lo máximo que me pudo haber pasado y el Animo G, la seguridad que tiene para desbloquear el teléfono, no se preocupen, o sea, de verdad, yo ya lo intenté de que me disfracé de Katrina el otro día y no me reconocía, o sea, de verdad, fue como de no, no eres una Katrina, no voy a desbloquearte el teléfono, y si estás dormido y tu novio llega y dice voy a ver, no, tampoco, o sea, tiene… No, eso es bien importante. Entre más lo uses, más inteligente se vuelve el teléfono, ¿no? Así es. Eso está increíble porque te va reconociendo más, o sea, y me siento como, ay, mi amigo, ¿no? O sea, me reconoce, y está increíble, yo creo que vale muchísimo la pena, es el mejor smartphone que ha salido en el mundo, entonces, pues, si quieres tener el mejor smartphone, get the new iPhone. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias. Y, pues, disfrútalo, porque está padre. Está muy, muy, muy cool, de hecho, vamos a tomarnos una selfie, ¿te parece? Vamos a tomarnos una selfie. En Portrait. Ya. 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 Oye, que buena luz. Ahí está, nos tomamos una selfie. Miren qué cool. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? ¿Qué tal? Gracias, Ana. Gracias. Besos a todos. Ahí está, pues, Dana fue una de las primeras en tener el iPhone X, vino aquí a la tienda también a comprar una funda, a ver cómo está toda la onda, y, bueno, por acá seguimos. Pues, son casi las 10 de la mañana, y miren, sigue la gente formada acá en Vía Santa Fe. De ahí, suben ahí, después pasan para acá, y después entran ya a la Apple Store en donde, pues, si tienen suerte todavía podrán comprar un iPhone X.